¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A Máximo! ¡Venga! Ella con vasos rotos ¡No! 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 ¡Chocobín! ¡No! ¡No! ¡Ya vamos a Cuba! ¡No! Están practicando para cuando sea de alcohol y no se ríe, vean. ¿Cuánto tiempo hicimos? Un chingo. Un minuto. Y pues, nos creemos buzos el día de hoy. Entonces, pues compré, no sé si les había dicho, pero compré un equipo de GoPro por 500 pesos más o menos. Creo que 600 con envío. Y chéquense todo lo que trae. Y ahorita vamos a sacar todas las cosas. Porque vamos a grabar algo muy chingón. Nos vamos a ir en los kayaks hasta... Ahorita les voy a enseñar hasta dónde. Donde hay un arrecife muy chingón. Entonces, vamos a ver qué tal. Y vean esto. Esto es para que flote. La GoPro es más como para traerla en la mano. Creo que se la voy a clavar, pero a mi celular. Y de ahí... Tenemos... Un clip que no es que no nos sirve. Vamos a ver qué es esto. Vamos a separar todas las cosas que trae. Ella también va a ir con nosotros, creo. ¿Vas a ir? Obviamente. Entonces... Esto no sé para qué sea, pero se va chido. Ni pinche idea de que sea esto. Pero bueno. Estos son los normales de vlogger aquí. Esto es para César, para que se lo meta por donde le quepa. A ver dónde le quedas eso. Al igual que este. Esto está chido. Podríamos ocuparlo más adelante. Pero bueno, eso es lo que tenemos Entonces vamos a ver qué nos vamos a llevar Pues bueno, estamos haciendo Experimentos para ver Qué equipo nos vamos a llevar Y vean, este Póntelo por favor Este va a ir en la espalda Es para el pecho, pero Va a ir en la espalda y va a ir grabando O sea, va a ir como por acá Al revés, va a ir como por acá Grabando hacia adelante, así Entonces Se va a ver hermoso, güey Es una chingonería y También sirve para, o sea, si te lo pones Acá y quieres Hacer un video medio 3x Pues ya chingaste con este A huevo, qué chingonería Todo esto por 500 baros Creo que lo voy a empezar a vender Yo, vean a mi filmógrafo El día de hoy Ya está perfectamente listo Así va a ir grabando El güey, venga She Y yo voy a ir así Bien fashion, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Voy a ir así Ah, ah Ah, las orejas Bueno, el día de hoy Vamos a ser Hermosos profesionales Y pues quiero enseñarles El lugar Vean esta locura Aquí vamos a ir desde los Desde los cuartos Vean Vamos a ir aproximadamente Hasta donde están Las olas de acá Estas que están ahí Ahí se las recife Y vamos a estar Pues buceando Tenerico Tenerico No tienen idea de todo lo que nos pasó, estoy todo puteado de acá, esas piedras las pasamos con el kayak y caminando, estamos puteadísimos, vean este wey, vean su estómago, andamos al 100, pues bueno ahorita ya toca un baño, estamos literal tapizados de arena, estuvimos revolcando todo el tiempo en esa pinche parte llena de piedras, arena, animales, yo pienso que me picó otra pincha guamala o algo así, pero bueno, estuvo bastante cool. Vamos a tener que sufrir ahora con tantitos taquitos, dedos de queso, con esta vista, ¿por qué no? Pues después de estar horas en el mar, después de la revolquiza que nos pusieron, nos bañamos, vamos a comer y de ahí vamos a ir a un hotel que me dice que está completamente abandonado, entonces vamos a ir en el racer, toda la playa, vamos a tardar un rato, pero va a estar cool, una aventura más, aquí con el wey Chaimon en Caleta Tanka. Vayan a seguirlo a su Instagram, les voy a dejar aquí, ¿qué tal? San Porn, San Porn, porque es santo y tiene mucha porno, ¿estás de acuerdo? Oiga. Es el próximo amigo de Dumbled Serian y Vitaly, porque el día de mañana vamos a grabar un video con Vitaly, no sé si algunos lo conocen, pero ese wey se rifa, entonces este wey va a hacer Vitaly versión Mexa. Vean esta cámara, no mames. ¿Y qué es adentro? O sea, ¿qué cámara es adentro? Adentro tiene una Sony A7 III. Vean esto, es como de buzo a la verga. ¿Cuántos metros aguanta? Aguanta hasta 40 metros. Verga. Sí, sí le metió a bucear y se aguanta. No mames. No, pues yo no bajo ni siquiera tres. Con ese sí podríamos grabar más chingón, porque ahorita, bro, cómprate una de esas madres, cabrón. ¿Sabes qué pasa? Nos dejamos de mamás. No, en el pinche kayak hubiera valido verga esa madre, güey, ahorita. Vean qué precioso se ve, mi hijo. ¡Órale! Está padrísimo. Me tragué todo, no sé qué me tragué. Vean, vean, vean. Vean como moscas, güey. Vean la cantidad de vacila que hay acá. Se lo tenemos que ir abandonando. Güey, te doy 100 baros si te empiezas a nadar aquí. 100 baros. Bien, dices. ¿Habrá algo aquí? Un coco y los pedos, güey. Está completamente abandonado y está bastante cool el lugar. Mames, hay que venirnos a jugar basquetbol ahí, güey. Te doy tus clases. No, este güey nada más alza la mano y ya le atinó la canasta. ¡Ay, au! Te re algo. Lo más triste que he visto es lo que vamos a ver ahorita. ¡Au, au, au! Tu billes, tu puto, tu iluminati a mí me duele. Vean esto. Es lo más triste del mundo. Vean este riser. Vean esto. No mames. Esto es lo que hace el salitre. Por eso le puse la protección a mi Jeep. Vean la calidad. ¿Y cuánto tiempo lleva? Ya, ya tiene. Mames, vean. O sea, le puedo arrancar esto sin pedos, yo creo. Quieren ver otro más triste. Este sí ya no tiene remedio, vean. Ya valió madre. Adiós riser. Vean. Le faltan aire a las llantas, nada más. Con polish. Esta madre sale con polish, yo creo. Y ya. Esta llanta se la ponemos al otro. No. Bueno, qué tristeza. Oye, ya tiene una refacción, bro. Está completamente abandonado. Qué tristeza ver un racer así hecho cagada. Vean eso. RIP. Adiós, vida. Este todavía podría arreglarse, pero también a la vez difícil. Este sí está completamente deshecho. Ahora vámonos aquí. De hecho estaba más chido ese que ese. Ese es 500 y ese es 900. Este güey se quiere robar una mesa de ping pong. ¿Qué opinan? Vean, así podría estar este racer. Oye, güey, estaban más chidos los rines del otro. Hay que ponérselos. Hay que ponérselos. Creo que este racer va a estrenar nuevos rines. Este cabrón ya quería treparse en esa madre y le digo, sin un kayak. ¿Qué opinan si llega a unos 20 mil likes este video? Venimos a recoger toda la basura de toda la costa, ¿o qué? Ya dijo. Práximamente vamos a recoger toda la basura que podamos. A ver, ahorita que puedas echas un DRIP. Es muy diferente cuando alguien va amanecando, la neta me da culo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Tantas, ¿qué opinan? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.